Estamos en contacto con Mirta Petrochini, ella es la titular de la Federación de Educadores Bonderenses. ¿Cómo le va Petrochini? Natalia Maugieri la saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos Petrochini. Bueno, finalmente está decidido, lo decía en la introducción de esta nota, los días de paro serán el 11 y 12 de noviembre. ¿Ustedes ya fueron a la reunión el martes con esta idea, digamos, con la idea de que, bueno, nos sentamos a dialogar, pero en definitiva la medida de fuerza se va a hacer? ¿Petrochini me escucha? Se ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a ver si la podemos restablecer en un ratito, porque, bueno, la apuntábamos justamente a saber si las expectativas de los docentes eran de alguna manera casi las mismas con las cuales se han producido las últimas reuniones con el gobierno de la provincia, teniendo en cuenta que este año ha sido muy difícil comenzar el ciclo lectivo, tras 17 días de paro y 17 días de negociaciones y de tensión, una tensión poco vista en los últimos años entre el gobierno de la provincia y los docentes. Bueno, finalmente llegan a un acuerdo, pero con toda una serie de reclamos que no tuvieron en realidad respuesta o que por lo menos no tuvieron la respuesta esperada por parte de los docentes. ¿Petrochini la tenemos nuevamente con nosotros? Sí. Bien, sabía. Hola, hola. Yo la escucho, Petrochini. Gracias por la paciencia. Petrochini, bueno, no sé si logró escuchar mi primera pregunta. Tenía que ver justamente con si ustedes habían concurrido a la reunión este martes ya con las pocas expectativas con las que, bueno, últimamente han concurrido a estas reuniones, digamos, ya sabiendo que de todas maneras va a haber una medida de fuerza que no se va a mover de ahí la decisión de los docentes. Mira, esto se podía inferir, de todas maneras, con respecto a la úsula de revisión que era, digamos, uno de los puntos que tenía que ver con, bueno, con la aceptación allí muy ajustada por marzo y que tenía que ver precisamente con esta instancia, ¿no?, de poder revisar nuestros salarios y hacer la adecuación de acuerdo al deterioro. Esto no lo teníamos, el tema de la guinaldo, bono o como quieran llamarle, que todos los sindicatos estamos solicitando a los efectos de que sin dejar de discutir la cuestión de base, que es el salario básico y real, por lo menos de esa hogar tampoco tuvimos respuestas. Nosotros esta instancia de revisión, bueno, la pretendíamos obviamente a mediados de año, un poquito antes, cuando ya todo el proceso inflacionario evaporó los incrementos y los salarios de todos, no tuvimos respuestas. Nosotros como FED, 28 de julio, tuvimos un congreso y allí, bueno, se manifestaron los docentes y determinaron medidas de acción. De todas maneras, es nuestra responsabilidad y obligación como representantes ir a las reuniones en virtud de mantener el diálogo y aunque la expectativa sea limitada, responsablemente tenemos que concurrir. Bueno, respuestas no hubo a estos planteos y recordamos nosotros también el 16 de octubre con el Frente Gremial hicimos una movilización previo petitorio con 130.000 firmas que entregamos a la legislatura por el tema del presupuesto y la baja incidencia que vemos cómo está disminuyendo la participación de lo que es educación en el presupuesto provincial. Es decir, se han venido realizando acciones. Ya luego del receso también tuvimos medidas de fuerza y, bueno, claramente no hay una decisión política de dar solución. Ahora, pero puntualmente, Petrochini, ¿qué respuesta les dieron los representantes de provincia con respecto a los bajos recursos asignados este año al presupuesto 2015, que son más bajos que el año pasado y que el anterior, digamos? ¿Qué respuesta hubo? ¿Qué argumento? Claramente la curva viene ostensiblemente bajando. Bueno, ahí se comprometieron a, digamos, incorporar algunos números, digamos, mil millones para infraestructura, otros 200 millones para fondo escolar, más el artículo 63 que, bueno, que creo que está modificándose, que tiene que ver con estos fondos de educación coparticipables que ingresarían directamente a los distritos para que sean asignados puntualmente a lo que es recursos para educación y muy puntualmente a lo que es infraestructura. Lo que planteamos acá es en función de nuestro salario, como ya te digo, este poder recuperar, el poder adquisitivo. También es planteado discutir con anticipación, obviamente, que de cara al 2015, discutir realmente sobre la estructura salarial, a lo cual, bueno, esto aparentemente va a haber una respuesta afirmativa, pero es de cara al 2015. El tema es esta definición o decisión que habría que haber tomado en cuanto a darnos respuestas en términos salariales o descomprimir, desahogar, que no es la cuestión de fondo, es solamente un paliativo. Con el tema de cada sindicato, bueno, le ponemos nuestro nombre, ¿no? Nosotros, como Fabi, dijimos Aguinaldo, otros bonos con distintos números. También, digo, fue negado. Es decir, se discute salario, pero también discutimos y requerimos estas mejores condiciones que todavía están en deuda con la educación y con el sistema público, que tienen que ver con la asignación de recursos, recursos para salarios, recursos para infraestructura. Estamos viendo todos los días el estado lamentable que están las escuelas, que se están perdiendo días de clases. El tema, bueno, de las instalaciones eléctricas, el tema de transportes. El tema de comedores escolares, cobertura de cargos, las muchas quejas que tenemos sobre nuestra obra social, sobre idioma, mobiliario. Es decir, hay un sinnúmero, como digo, de puntos de agenda que están constantemente en cada oportunidad, en cada reunión a la que, bueno, somos convocados y la planteamos allí. Fíjate que esta convocatoria cuando surge, cuando es inminente la efectivización de la medida. Claro, claro, claro. Sí, sí, claro. Relatábamos justamente antes de saludarla, Mirta, a partir del anuncio de la medida de fuerza, la convocatoria, pero finalmente para volver a presentar sobre la mesa los mismos problemas que vienen planteando durante todo el año, durante el año pasado incluso. Claro, y la misma respuesta. Esta imposibilidad, porque también nos han citado a Economía, donde se ha hecho realmente una presentación. En resumen, ¿qué te dicen allí y en todos lados? La imposibilidad presupuestaria. Que el compromiso que tienen asumido es pagar salarios y aguinaldo. La verdad que es lo que deben hacer, es lo que tienen que cumplir. Pero bueno, como ya te digo, siempre la muralla, el paredón, es la imposibilidad presupuestaria. Petrochini, ¿qué reflexión le merece lo que declaró Alberto Pérez, el jefe de gabinete, al conocerse la fecha definida del paro? Ha dicho que es una medida de fuerza inoportuna, un paro inoportuno. Sí, sí, siempre es inoportuno. Un momento, la verdad que es inoportuno e injusto que un docente, digo, más del 42% de los docentes tenga que vivir con 5.500, 5.800 pesos. Es decir, lo que se cuestiona en realidad es la metodología que, bueno, tiene un impacto que los chicos sin clase lesiona, daña. Lo que debería estar pensando el gobierno y todos los gobiernos es el derecho que se lesiona a nuestros chicos cuando aprender y no tener las mejores condiciones. Porque todos los días pierden clase y no es por los paros. Está claro. Petrochini, una última consulta. Ahora, después de esta medida de fuerza que ya está confirmada, se realiza la semana que viene, ¿qué les queda o de qué manera van a continuar con la lucha? Mira, también en este congreso del 28 de octubre, que ya te decía que se realizó en FEV, existió también una serie de propuestas, de actividades que, bueno, las estamos organizando y que tiene que ver con comunicarle a la sociedad que nosotros queremos discutir, que el 2 de marzo queremos estar todos en las escuelas. El tema es que hay que anticiparse, hay que asignar los recursos, ¿para qué? Para que se tiene que condecir entre lo que la importancia que se le da en el discurso a la educación condiga con el aporte presupuestario. Es decir, una negociación nacional que también tiene que avanzar y anticiparse, porque tal cual lo dice la norma, es la que marca el piso para el resto de las jurisdicciones. Digo, nadie, que nadie se saque el sallo acá. Está claro. Petrochini, le agradecemos muchísimo por este contacto. No, por favor. Buenas tardes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.